Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Esta va a ser una sesión con mucha energía, pues porque... bueno, porque hoy es viernes y la ciencia lo sabe. Bueno, no, realmente porque tenemos una invitada con mucha energía que nos va a acompañar durante esta sesión para hablarnos sobre datos abiertos y sobre cuáles son esas habilidades críticas para trabajar con los datos abiertos y quiénes deberían de tener estas habilidades. Javier Atenas es nuestra invitada del día de hoy. Para quienes la conocen, pues saben que es una activista, docente, investigadora con mucha energía. Los que se perdieron la sesión de la semana pasada también tuvimos una gran invitada, Laura Robelli, que estuvo acompañada de Daniel Bisuete. Si se la perdieron en el en vivo, la pueden ver en la sesión grabada en los canales de YouTube de las organizaciones que estamos impulsando este evento en un formato ciudadano, pensando no solamente en nuestra comunidad universitaria ecuatoriana y también de Iberoamérica, porque estamos en internet, ¿no? Y siempre son toda Iberoamérica bienvenidas a este evento. Y tenemos también el día de hoy y un invitado especial también, que es Daniel Orellana. Daniel Orellana es un docente, investigador, activista, un apasionado por la docencia, de estos que hacen de la docencia en activismo, quien será, quien nos va a moderar la sesión el día de hoy, junto con Javier Atenas. Él es investigador de la Universidad de Cuenca, él es investigador en ciencias geográficas y ambientales, interesado en estudiar las interacciones entre los seres humanos y el medio ambiente desde una perspectiva multidisciplinar. Bienvenido, Dani, gracias por estar acá y por moderarnos esta sesión con Javiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer poder conversar con la comunidad. Vamos, como has dicho, a tener una sesión con muchísima energía. Gracias precisamente a la presencia de Javiera. Con Javiera hemos coincidido en varias ocasiones en diferentes ámbitos, lastimosamente siempre de forma virtual, así que mantendremos el día de hoy ese formato y esta presencia en diferentes lados del mundo al mismo tiempo. Javiera Atenas es doctora en educación, es docente de la Universidad de Suffolk en Inglaterra, donde coordina el programa de formación del profesorado universitario en el Center for Excellence in Teaching and Learning. Y las áreas de investigación de Javiera Atenas se centran en el desarrollo de competencias docentes en innovación docente en temas de educación digital abierta y crítica, y además en temas de políticas educativas en conocimiento abierto. Javiera es Senior Fellow de la Academia Británica de Educación Superior, Advanced IAG, es miembro de la Coalición de Educación Abierta de la UNESCO, de la Red Italiana de Educación Abierta, del Subnetwork de Educación Abierta y Digital de UNIMED, y es coordinadora del Open Education Policy Lab. Ella ha trabajado en Europa, en América Latina y en Oriente Medio, asesorando a gobiernos y a universidades en la formulación de políticas en áreas del desarrollo de formación del profesorado universitario y apertura al conocimiento. Tiene un récord impresionante de publicaciones sobre el tema que pueden encontrar en su registro de ORSID, luego nos compartirán también el link para que puedan encontrarlo allí. Así que, bienvenida Javiera, un placer como siempre conversar contigo. El formato que vamos a utilizar el día de hoy es primero una presentación de Javiera, que nos va a poner los bocaditos sobre la mesa para este conversatorio, estos bocaditos para la mente y para la discusión, y luego abriremos ya el conversatorio como tal. Vamos a alimentarnos de las preguntas que nos puedan ir haciendo la gente que nos está siguiendo por los diferentes canales, así que les animamos a participar, sobre todo en esta segunda parte, para armar una discusión productiva, y como Javiera siempre provoca mucho pensamiento, por eso es experta en crítica, ¿no? Vamos a tratar de armar precisamente esa discusión y ese debate enriqueciéndolo con la participación de todos. Perfecto. Javiera, bienvenida. Yo solamente voy a dejar un anuncio para las personas que están conectadas. Hay como 40 personas conectadas arrancando la sesión. Bienvenidas a todas, a todos. Y recuerden que al final de la sesión, cuando ya se abra el espacio para las preguntas y las respuestas, se va a pasar un enlace por el chat y también va a salir por pantalla abajo, que es para registrar su asistencia para quienes requieren un certificado de participación en la sesión durante el en vivo. Ese enlace va a estar activo, para los que ya han estado en las sesiones anteriores ya conocen cuál es el enlace, pero para los que no, y esta es la primera vez en la que están, una vez cumplidas 10 sesiones de las 15, que son los tres ciclos, pues van a tener un certificado de participación, pero es necesario ese registro, ¿no? Entonces, estén atentos al final, que se va a pasar el enlace. Nada más, la sesión es de ustedes y, pues, bienvenidos. Adelante. Gracias, Fran. Gracias, Daniel, por otra vez invitarme a conversar con ustedes. Lo decíamos ayer cuando nos vimos en, digamos, en la previa, yo me siento en casa. Me siento en casa con ustedes y lo que hoy voy a intentar hacer es un poco contextualizar el trabajo que estamos haciendo con el equipo de Hilda, con mi equipo en Data Praxis, para explicarles un poco por dónde va este framework de habilidades críticas en datos, y luego seguimos conversando sobre el tema con Fran. Si tienen dudas, por favor, déjenlas por escrito o póngalas en el Twitter, que vamos a estar siguiendo la conversación. Fran, si me puedes compartir pantalla, por favor. Súper. Les cuento un poco qué es este framework de habilidades críticas. Cuando uno piensa en trabajar con datos, y es el trabajo que un poco Leo Haberman y yo empezamos como en el 2015, de pensar a usar los datos abiertos como recursos, educativos abiertos, siempre tuvo un componente de pensamiento crítico, participación ciudadana. Los datos no solo sirven para entender cosas en el ámbito de la gestión de la información, sino que sirven para tener una mirada crítica sobre la fenomenología de la sociedad. ¿Ya? Fran, si te puedes mover un poco más a la próxima. ¿Qué entendemos por alfabetización en datos? La alfabetización en datos es un conjunto de capacidades técnico-sociales, ya que se centran las competencias involucradas en el trabajo con datos. Estas competencias pueden ser, por un lado, técnicas, o sea, de cómo utilizar una base de datos, cómo limpiar datos, cómo extraerlos y cómo minarlos, hasta cómo analizarlos, cómo entenderlos y cómo darles un contexto en una situación determinada. Y cómo entenderlos, cómo relacionarse con ellos. La alfabetización en datos es un medio para participar en la sociedad. Más que nada una sociedad tan dadificada como la nuestra. Si pensamos, así como cerramos los ojos dos segundos y decimos, ¿dónde me he relacionado con datos en la última semana? Seguramente estamos todos muy pendientes de cómo suben y bajan las curvas de COVID en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros países. Y estamos mirando las noticias, por lo tanto, vemos curvas. Vemos curvas, vemos porcentajes, vemos incrementos, vemos decrecimientos en poblaciones. Eso, el poder leer eso es una habilidad, es una capacidad, pero el poder entenderlo y entender que, por ejemplo, las vacunas hacen que bajen las tasas de contagio y el poder leer dos factores dentro de un mismo término, digamos, de datos, nos hace ver que tenemos cierta capacidad de entender numéricamente un fenómeno. ¿Ya? Pero los datos tienen un componente social súper fuerte. Los datos, primero no existe el concepto de dato crudo o dato neutro. Ningún dato es neutro. Todos los datos son políticos. Y ningún dato es crudo. Los datos no se autogeneran. Alguien, personas, estuvieron detrás de una generación de un set de datos. Por lo tanto, tienen un componente social, porque los datos se estructuran a partir de quiénes son quienes los estructuraron. Nuestra perspectiva es un poco con el equipo de Datapraxis, que es el que venimos trabajando hace un tiempo, y yo sé que, o sospecho que Karoline Pune está en el público hoy, que es, de hecho, la investigadora principal de este proyecto. Lo que hemos tratado de hacer es desarrollar habilidades críticas en el profesorado universitario, básicamente nosotros mismos, porque somos todos profes en el equipo, y también en nuestros colegas bibliotecarios. Y pensando, ¿por qué los bibliotecarios? Porque cuando uno hace investigación en el ámbito de la ciencia abierta, la conversación pasa entre la gestión de los datos o el manejo de los datos entre las bibliotecas y los centros de investigación, y el diálogo que tienen que tener los investigadores, los bibliotecarios y los docentes, para que los estudiantes puedan relacionarse con esos datos. Entonces, mirando un concepto de cómo traer todo esto junto, encontramos un paper que es de Markham, que es bastante interesante, que es, no solamente lo crítico es lo importante, sino que también lo ético es lo importante. Y cuando uno hace investigación con datos, cuando uno trabaja con datos, tiene que tener una conexión súper fuerte con el tema de ética de datos. Y llevar la ética de datos a terreno. No, que no sea un ejercicio más dentro de la metodología y la investigación, sino que la ética de datos sea un método per se. Fran, si puedes moverte a la próxima, por favor. Si pensamos en el ciclo de los datos, en el ciclo de la información, mi background, yo soy bibliotecóloga de formación, ¿ya? Por lo tanto, yo estudié para gestionar información. Yo eso fue lo primero que aprendí. Y cuando uno piensa en el ciclo de la información, ¿qué es lo que hay? La información se recolecta, se cura, se ordena, se sistematiza, se analiza, se ordena, se publica, y en el caso de los datos se tiende a visualizar y hacer narrativas en torno a ello. Cuando pensamos en el ciclo de la información y cuando pensamos en cuáles son los elementos técnicos sociales que componen este ciclo de la información, pensamos en cómo se recolectan los datos. ¿Qué usamos para recolectar los datos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Dónde está la transparencia? ¿Cómo hemos trabajado éticamente la herramienta que vamos a usar para recolectar información? Por ejemplo, una encuesta. Y pensemos un poco más allá del mero hecho del consentimiento informado, que es como lo básico que te pide cualquier investigación. Pero pensemos en la curación de los datos. ¿Dónde los estoy guardando? ¿Cómo los estoy categorizando? La semántica de la metadata, ¿ya? Es súper importante. Porque cuando uno categoriza un set de datos, le da una significancia. Entonces, dependiendo de cómo seamos nosotros para, a nivel ético, en curar los datos, es como los vamos a categorizar. Pensemos también en el análisis que hacemos. Si tomamos una muestra estadística pequeña, una muestra estadística grande, ¿cómo analizamos nuestras muestras? ¿Cómo verbalizamos? ¿Qué sistemas usamos? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué modelos estadísticos usamos? Para analizar nuestra información. Eso es un fenómeno. Y lo otro es, por ejemplo, la publicación. ¿Dónde publicamos los datos? ¿Los guardamos? ¿No los guardamos? ¿Los compartimos? ¿Están en abierto? ¿Se mantienen encerrados? ¿Dejamos una nota? Por ejemplo, cuando abrimos los datos, de cómo usar estos datos, cómo se recolectaron los datos, dónde está el marco ético de la recolección de esos datos. Y lo mismo con las visualizaciones. Si pensamos en cómo vamos a informar, cómo vamos a hacer visible la información, ¿cómo hacemos que todo el mundo sea visible dentro de esa información? ¿Cómo no invisibilizamos poblaciones? Piensen así, cierren los ojos de nuevo, dos segundos, y piensen en esos gráficos bien feos que han visto, donde hay grupos de personas totalmente invisibilizadas o gente exageradamente visibilizada. Cuando en realidad las muestras suelen ser como 50 y 50 en algunos casos. Y pensemos en la narrativa, en la connotación, en el poder que tenemos nosotros para contar los datos y en cómo podemos beneficiar o perjudicar comunidades. Fran, si te mueves uno más, porfa. Esto se ve pésimo porque elegí muy mal los colores. O sea, ya verás que el pantón no es lo mío. Lo voy a cambiar antes de publicarlo. Cuando desarrollamos con Caroline, con Leo, con Christian Timmerman, este framework de habilidades críticas en datos, pensando la ética de datos como una herramienta para hacer investigación, tomamos y estudiamos un montón de literatura. Es lo que hacemos. Somos investigadores, estudiamos literatura en ciertos ámbitos. De la cual destacan ciertas líneas de investigación. Una de ellas es Floridi, del Oxford Internet Institute, que habla en el tema de ética de datos y ética de la investigación, que son los más básicos. Partamos por lo básico, por lo simple. El contexto de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía, de justicia y de explicabilidad. Es decir, que una investigación tiene que beneficiar a la sociedad y no tiene que perjudicar a grupos específicos. Tiene que hacer justicia y tiene que ser explicable. Cuando uno lee algunas informaciones, algunos papers, que dice, pero si yo tengo un doctorado y esto no lo entiendo, significa que cuando un paper está mal explicado, es excluyente con un grupo de población. Nosotros los académicos tenemos que ser súper, súper cuidadosos con el lenguaje que usamos. Después miramos otro que es bastante interesante, que es Cucutá y en Taylor, que ellos hablan de soberanía de datos indígenas. Cuando se habla de ética de datos o de información de datos, se habla como de soberanía en temas de infraestructura técnica, pero hay otra soberanía que tiene que ver con las comunidades, con las comunidades indígenas, en el caso de Cucutá y en Taylor, que cuando se usen datos de personas y de comunidades indígenas, sobre todo, pero además en este caso pensando en lo más amplio, como en comunidades vulnerables, se tiene que promover su soberanía, que ellos tengan un decir y un hacer sobre sus datos, para mejorar la calidad de vida y reconocer el sentido de la identidad de ese colectivo, de esa comunidad. No hay que blanquearlos, digamos, pensándolo así como en tajante, y empoderar a las comunidades para que ellos tomen sus propias decisiones, porque una de las gracias que tiene el trabajar con datos es el permitirnos tomar decisiones. Y el otro elemento clave que usamos, la otra partida, digamos, de literatura clave que usamos, es el concepto de Katherine Ignacio y Klein en feminismo de datos. Y cuando dice feminismo de datos, quiere decir que tiene que considerar el contexto cuando uno trabaja con datos, tiene que hacer visible el trabajo de los datos. No, no, no se generan por generación espontánea. Hay gente detrás, y ese trabajo hay que visibilizarlo. Hay que examinar y desafiar las estructuras de poder en las cuales se generan los datos. ¿Quién está construyendo los datos? ¿Por qué los están construyendo de esta forma? ¿Por qué se categoriza a los grupos, a las personas y a las sociedades de tal o cual forma? Es hacer un trabajo plural y colectivo con los datos. Una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho del trabajo de Katherine y de Ignacio y Klein, es decir, que tenemos que un poco sacar este lenguaje de industria extractiva, de industria petrolera, de nuestro lenguaje, el trabajo con datos, que no todo puede ser extraer, minar, explotar, porque eso no se condice con la importancia de el trabajar los datos desde una pedagogía crítica, desde la ética del cuidado, de la ética social, y es un poco mirarlo por ahí. Y pensar un poco, y los otros son los dos puntos claves, y con eso ya vamos a empezar a cerrar, que tienen que ver con el consentimiento informado, con la confidencialidad de la protección de datos en tema de métodos de investigación, de ética de la investigación, y respeto por los sujetos potenciales inscritos. Y el potencial habla de cuando uno piensa en datos abiertos. Yo te doy mi consentimiento para que hagas una investigación súper particular en este tema, pero tú decidiste abrir los datos. En ese tema, cuando tú abriste mis datos, tienes que tener respeto y decirle a la persona a la que, o sea, entrevistaste, decir, bueno, tus datos los voy a usar yo, pero tal vez los van a usar otros, porque yo voy a hacer los datos abiertos. Que la persona diga, explícitamente, sí, puedes usar mis datos, y otro más los puede usar. Porque a veces uno da el consentimiento para un estudio, no para 400. Y en el tema de la inteligencia artificial, y eso es bajo menos mirando qué hay, digamos, en los frameworks de control de inteligencia artificial, pensamos en temas de valores centrados en el ser humano, transparencia, explicabilidad, y responsabilidad de las competencias que se puede tener, y eso tiene que ver también con el trabajo algorítmico, con el trabajo de gestión algorítmica, machine learning, y sobre todo pensar, por ejemplo, en el tema de decisiones automatizadas. Fran, si puedes moverte un poquito más adelante. Esta, digamos, es nuestro pequeño marco conceptual, que junta los puntos de los teóricos que les mostré antes, y de los frameworks que les mostré antes, pero además de un montón de otros estudios alrededor. Entonces nosotros proponemos que se respete la autonomía, que se respete la privacidad, que no se haga daño con los estudios con datos, y sobre todo cuando se abren los datos, evitar los prejuicios, y eso tiene que ver con una introspección profunda de cada uno, y ver dónde tenemos nosotros nuestros prejuicios, porque cuando desarrollemos código, el código se los va a llevar con ellos. O sea, cuando uno desarrolla código, para hacer análisis de datos, si uno tiene prejuicio, uno le pasa el prejuicio al código, y el código va a seguir perpetuando nuestros propios prejuicios. Por eso los datos y el análisis algorítmico puede ser tan racista, tan sexista, y a veces tan violento con ciertos grupos. Pensamos en desafiar las estructuras de poder, pensamos en abordar la igualdad, promover la soberanía de las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, pero otras comunidades vulnerables, y promover la equidad. Fran, y la última, si puedes. Y aquí un poco les queremos mostrar cómo se interlazan la narrativa de los datos, con la recolección, con el respeto de la autonomía, con la promoción de la equidad, con el no hacer daño, y con el desafiar las estructuras de poder. Esto se los vamos a compartir, por supuesto, yo tengo que terminar de editar algunos detalles, porque esto pasa por editar las cosas a último momento, y los voy a compartir por cenodo. Pero yo creo que con esto voy cerrando, y nada, ahora a conversar con Dani. Muchísimas gracias, Javiera. Creo que has empregado lo prometido, y un montón de sabrosos bocados para la discusión. Tú has empezado hablando de ética, y generalmente ya desde el mismo término, a muchos investigadores les suena ya directamente a permisos del comité de bioética, y a formularios, y a trámites, y quejas de, no puedo empezar mi proyecto porque el comité de bioética no lo ha revisado, etc. Pero tú has presentado una dimensión más compleja y más profunda, que probablemente a muchos de los, investigadores que no están relacionados directamente con los temas, les va a sonar a un peso más. Es decir, aparte de que tengo que conseguir fondos, aparte de que tengo que desarrollar la investigación, aparte de que tengo que publicar en las revistas de alto impacto, ahora tengo que preocuparme también de la ética del manejo de mis datos y tal, ¿no? Allí yo quisiera que nos ayudes a conectar un poco estas dos dimensiones de la ética de la investigación con la ética de datos, del manejo de datos. Hay diferencias, la una es parte de la otra. ¿Qué nos cuentas? Javiera, estás en mute. No. Lamentablemente, son paralelas. Son paralelas y son paralelas dentro de una misma infraestructura de una universidad. Una de las cosas que venimos argumentando y que venimos discutiendo con los colegas hace un tiempo es que la ética de la investigación tiene que dejar de ser un ejercicio de rellenar formularios y tiene que ser parte del currículum de formación de cualquier persona que vaya a llegar a trabajar con información. No solo con datos, sino que con información a nivel global. O sea, aquí hay dos problemas. Uno es el curso de métodos de investigación en la universidad. Nosotros revisamos un montón para este estudio, un montón, como 150, y los dividimos en dos grupos. Los grupos de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. Pensando en quién toca temas que van más allá del consentimiento de información. ¿En qué curso se habla de ética de datos, de respeto por las comunidades, de autonomía, de soberanía? En el área cuantitativa será el 28%, y en el área cualitativa 14%. O sea, así de mal están. Nadie te enseña. Partamos por el punto de que nadie te enseña a esto. Y luego te enfrentas a un comité de ética que es tremendamente severo, que sigue, obviamente, normativas internacionales, pero que no hace nada más que leer el formulario que rellenaste y devolvértelo con más preguntas. Yo soy parte de un comité de ética, o sea, aquí ya, yo sé dónde estoy parada. Y me metí porque quería saber desde dentro cómo se puede. Y la conversación de nuevo que tenemos con el comité, o sea, ¿cuál es el punto de tener un comité dentro de la universidad que no tiene ningún rol formativo? ¿El mismo comité de ética debería dar talleres de ética de la investigación? Uno, para simplificarse el proceso de vamos leyendo un formulario que ya sé qué errores va a tener y va devolviendo el formulario y vamos retrasando proyectos de investigación súper interesantes o que la gente va a dejar votados porque no se trabaja en simbiosis con los centros de investigación, con los estudiantes, con los profesores? No sé, no sé cómo lo ves tú, Cris. O sea, ¿cómo lo ves tú, Daniel? No, sí, definitivamente y a ver, una cosa y es que ahora mismo el día de hoy tengo que entregar mi sílabo de la asignatura de metodología de investigación que tengo que dar, entonces ya me has puesto ahí una tarea, ¿verdad? Que tengo que incluir el capítulo de ética de investigación que me encanta además, obviamente, pero que efectivamente como tú dices en el sílabo que está presentado en las mallas curriculares de nuestras carreras, no se lo toca, no, ni siquiera se lo piensa, ¿no? Siempre estamos hablando el enfoque de investigación, los métodos cuantitativos, cualitativos, ¡ah! y llegas con suerte a la redacción del ensayo de investigación. Nunca, desde el principio hasta el final, ni siquiera se hace un acercamiento a la reflexión sobre esto. Y es realmente un proceso de reflexión porque creo que no hay una respuesta única para y universal, digamos, no creo que, y esta es la siguiente pregunta que te quería hacer, si es que esto se soluciona con un curso de ética de investigación para los profesores y para los investigadores. Es ese el camino que podemos o que deberían abordar las universidades para complementar, porque a mí me suena que no, a mí me suena que no va a ser suficiente con esto, ¿no? Entonces, pues, listo, recomiéndenos qué hacemos desde las universidades para ir rellenando estos vacíos que hay en este tema específico ya de ética de investigación. Yo creo que es un primer paso, yo diría que es un primer paso pero también hay que reformar el comité de ética, o sea, son dos pasos paralelos. Uno, reformar el curso de métodos de investigación porque ¿cuál es el valor que te enseñan a utilizar una técnica para después usarla mal? O no usarla de forma correcta, o sea, yo te enseño a minar datos, por ejemplo, como una técnica, minería de datos que nos gusta tanto, digamos, en ciertas carreras. Y luego minaste datos y levantaste información de un colectivo súper vulnerable. Por ejemplo, levantaste información y pusiste un mapa, que es un poco el trabajo que hizo Selene Yang y que estuvo presentando hace poco que tuve el honor de supervisar a través de Hilda, donde, ¿qué pasa si yo agarro, y a ti también te gustan tanto los mapas también, agarro y levanto un mapa y en ese mapa digo ¿dónde duermen la mayoría de la gente en situación de calle? y los expongo porque, bueno, porque qué bonito el mapa, miren aquí, aquí es, y al otro día vienen grupos y los atacan. Ah, pero es que yo estaba usando la técnica que me enseñaron. La técnica pierde valor cuando no se usa de la forma correcta. Y es el tema de, ok, ¿cómo enseñamos a hacer las cosas bien en la universidad? O sea, lo mismo cuando dice, bueno, en medicina, ¿cómo enseñamos a operar bien? A que la gente no se nos muera. ¿Cómo enseñamos a hacer bien las cosas cuando trabajamos con información, con información humana? Y es el trabajar con los estudiantes de forma transversal con temas éticos. Desde asegurarte que tus políticas, por ejemplo, de análisis de datos de tus propios estudiantes sean éticos, desde asegurarte que los casos de estudio que utilizas en los cursos que dictas, da lo mismo el curso que sea, tengan un componente, un componente ético para reflexionar sobre el valor que tiene la información en el impacto que puede tener la vida de las personas. Yo creo que va por ahí. Y es un trabajo también de los mismos grupos de investigación. Es decir, ok, para nuestra agenda de trabajo en los próximos cinco años, nos vamos a asegurar que la forma en que recolectemos, organizemos, curemos, publiquemos nuestros datos y publiquemos los resultados de nuestras investigaciones, tenga un tremendo componente ético. Porque pasa también por una reflexión personal. No hay que dejarles toda la responsabilidad a la universidad. También yo soy un profesional y me puedo ir formando sola, ¿no? De acuerdísimo. Sí, tú nos has mencionado allí como un ejemplo muy claro de un impacto que puede haber en el momento que no se entiende a profundidad las consecuencias éticas de una investigación sobre grupos vulnerables en este caso, ¿no? Pero se me ocurre que pueden haber también otros impactos tal vez menos visibles, precisamente por tanto las técnicas que usas como las interpretaciones de esas técnicas. Yo recuerdo recién oír a una autoridad en específico tener una confusión típica que se hace con un análisis estadístico, ¿no es cierto? De una, la famosa interpretación de la hipótesis nula. Es decir, no has encontrado evidencia de que algo funciona y por lo tanto concluyes que esto no funciona. y lo presentas como tal, ¿no? Y dices, bueno, esto no funciona porque aquí está el análisis estadístico y de acuerdo, el análisis estadístico te está diciendo algo pero la conclusión que puedes extraer de allí no es esa, no es esa. Estás, y a nivel de política pública sobre todo cuando una autoridad en este caso de salud habla con tanta fuerza de eso, levanta ahí unas alarmas enormes, ¿no? Entonces, acerca de estos otros impactos que tal vez son menos obvios de las investigaciones quisiera que nos cuentes un poco y nuevamente pues que nos vayas ahí mostrando posibles caminos, ¿no? Como has dicho en el caso anterior, reforzar cursos o los cursos de metodologías de investigación, reformar los comités de éticas y también incluirlo dentro de la trayectoria de formación profesional. Mira, una de las cosas con el tema del desarrollo de políticas públicas y de la incidencia que pueden tener los datos de las políticas públicas es que si uno piensa como en la pirámide de cómo se desarrolla esto está la gente que busca la información y que genera la información está la gente que la analiza la gente que la digiere y cuando llega el político le llega un briefing de tres párrafos que se lo lee y se lo lee mal o sea tenemos que por eso yo he escuchado unos briefings y es como usted se leyó o sea no se leyó el reporte se leyó literalmente el resumen ejecutivo y eso es uno de los grandes problemas cuando la gente que tiene el poder en el tema de política pública no lee unos informes completos ya es como si los profes corrigiéramos el abstract no no va por ahí y tiene que ver con eso y la ciudadanía tiene que hacérselo ver a sus propios gobernantes y por eso el tema de la participación o sea cuando digan bueno no sé el budget el budget para este año no pero es que el budget los budget pueden ser participativos y es una cosa que hace también el trabajo de gobierno abierto la gente tiene que poder participar en el desarrollo de un presupuesto nacional y cómo se hace eso desarrollando habilidades básicas de datos de entender los mínimos estadísticos de entender la diferencia entre una media y una mediana cosa que muchos políticos no pueden hacer definitivamente y yo acabo de tener hace muy poco tiempo una experiencia que describe exactamente lo que tú has dicho en la redacción de un policy brief que antes de la aprobación final nos decían precisamente no no pero quítale esto porque el que va a leer la autoridad que va a leer pues no va a entender este concepto yo claro porque está en los key points en la primera página pero en la segunda página está explicado a profundidad esto es lo que no no es que no lo va a leer es que no lo va a leer no sirve este policy brief que estamos haciendo porque puede efectivamente cometer errores importantes de traducir sus resultados de investigación en política pública y les recuerdo a las personas que nos están siguiendo que estamos recibiendo preguntas a través de las plataformas de redes sociales tanto en YouTube como en Twitter para poder alimentar también esta esta discusión y es precisamente por eso a lo que va la siguiente pregunta esta lógica de inclusión a las poblaciones con las que trabajamos en las investigaciones lo que antes llamaban el sujeto investigado desde esa lógica recuerdas de hace varias décadas de la ciencia rigurosa y objetiva donde el investigador pues está acá y el sujeto de investigación el sujeto investigado está allá y revisando precisamente ahora algún material que se usa en cursos actuales de metodología de investigación todavía se usa ese tipo de lenguaje de separación absoluta entre el investigador y el investigado con las reflexiones que nos has dado hasta ahora sobre todo de esta forma participativa también nos interesaría conocer un poco esas tendencias o esas recomendaciones a nivel ya conceptual de cómo cómo hacer ese proceso de inclusión y de participación dentro de nuestras actividades científicas yo sé que hoy después de esta charla hay otra charla sobre sobre Freire y yo quiero traer la palestra Freire en sus 100 años y cuando uno piensa en el estudiar a las poblaciones tiene que pensar en que hay dos grupos actualmente y ahí estos grupos están diferenciando sustantivamente por quienes pueden analizar entender y acceder a los datos que se convierte básicamente en un grupo de poder el que puede ejecutar una política pública y el que puede hacer una política a través de datos y la gente que es un mero objeto de estudio pensándolo en un poco desde el punto de vista de Freire ya las desventajas educacionales ya en relación a los datos es el convertir a las personas en objetos en objetos de estudio y objetos de la historia y son puntos de entrada de datos si de nuevo hacemos esta reflexión cortita de pensar cómo veíamos la antropología como estudiaban las comunidades en la América en la América postcolonial eran básicamente iban y estudiaban en un grupo se llevaban la información a veces se los llevaban a ellos mismos para los circos en Europa y no había ningún respeto por esas comunidades el trabajar con datos y trabajar con datos de comunidades vulnerables no puede ser un fenómeno de analizar al otro como si el otro no tuviera alma ya no podemos revertir un proceso de 200 300 años donde intentamos ser todos iguales a menos que yo te esté estudiando ahí no somos tan iguales y desubjetivizar al sujeto ya no podemos no podemos convertirlo en un objeto de estudio nadie es un objeto de estudio yo creo que esa es la primera gran reflexión que tenemos que hacer Johnson que es un autor que a mí me gusta mucho dice que este gap que lo vemos como con las brechas brechas de aprendizaje la brecha digital la pobreza digital ahora hay una brecha de datos de comprensión de los datos está la gente que no entiende que no sabe que es analfabeta a nivel de datos por lo tanto objeto de estudio la gente que tiene un nivel de alfabetización y que mientras más alfabetizado sea más decisiones puede llegar a tomar hay que hay que mirar hay que mirar y hay que mirarse ya y hay que mirarse por ejemplo yo en mi caso que trabajo en Inglaterra hay que mirarnos y ver si yo me puedo sentar y conectar con la comunidad con la que quiero trabajar eso es uno de los trabajos de las cosas que presenta Selene Young yo les voy a les voy a compartir el trabajo de Selene y también un poco lo que dice Tete que es la otra persona que hizo el trabajo con nosotros en Hilda que tiene que ver con trabajar con las comunidades y saber qué es lo que nos quieren decir qué es lo que nos quieren contar y qué es lo que no quieren que sepamos y qué es lo que no es necesario que se haga público ya para no exponerlos para cuidar las poblaciones y agradecerles el tiempo agradecerles el trabajo y reconocer su labor que tiene que ver con visualizarlos que es un poco lo que propone el feminismo de datos yo creo que es por ahí por ahí Daniel genial hay esto que mencionas levanta yo creo varias preocupaciones y voy a tocar una que comentó precisamente Caroline en el chat de YouTube sobre la implicación que tiene el aumento exponencial del poder de cómputo y el poder de análisis que tenemos ahora tú has mencionado hace un momento que el momento que un programador desarrolla un algoritmo desarrolla un código implícitamente va transfiriendo los sesgos va transfiriendo los prejuicios que puede tener el investigador a ese código y quedan metidos allí ¿no? Recuerdo hace unos cuantos años conversando con algunos investigadores de una de las empresas de servicios web más grandes del mundo una empresa muy conocida conversábamos sobre sobre los experimentos los experimentos sociales ¿no? Es decir cuando tú haces cuando nosotros hacemos un estudio con una población tomas una muestra de 200 300 personas haces una encuesta haces un choice experiment para ver cómo responderían a una otra situación etcétera y esa persona nos comentaba que sus muertas sus grupos de investigación van alrededor entre 8 o 10 millones de personas por cada experimento en el cual se ajustan los parámetros de los algoritmos a un nivel de detalle impresionante ¿no? pero realmente personalizado específico para cada persona y la justificación que ponían es bueno yo no sé quién es yo no sé quién es esa persona en específico pero el algoritmo lo sabe ¿sí? y a partir de ese tipo de experimentos con 8 o 10 millones de personas empiezas a entrenar algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de conectar los puntos precisamente de los sentimientos de las reacciones de los miedos de las personas en unos digamos monstruos de algoritmos capaces de modificar comportamientos colectivos de manera impresionante y yo aquí quisiera precisamente hacer esta pregunta o lanzar esto porque allí quiere decir que la gente que está trabajando en ciencias de la computación inteligencia artificial desarrollo de algoritmos etcétera que generalmente no proviene de las áreas más cercanas a las ciencias sociales o las humanidades son precisamente por lo tanto los que más déficit tienen en este nivel de formación de cierta manera quienes estudian psicología sociología o cualquier otras ciencias sociales o humanidades han tenido al menos algún tipo de acercamiento hacia estos temas pero desde las ciencias de la computación parece que ese déficit es mayor yo te puedo corroborar cuán mayor es el déficit porque nos estudiamos 80 programas sílabos completos de posgrados en data science machine learning y artificial intelligence y solo tres tenían un curso de ética de datos si no traes filósofos si no traes antropólogos si no traes arqueólogos si no traes gente de la humanidad a tus equipos de investigación básicamente reproduces vías reproduces problemas claro yo no sé quién es la población déjame cruzar tres o cuatro bases de datos y te voy a decir dónde vive y qué comió ayer porque nadie 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 es invisible a los datos esa cosa de que no que los datos son anónimos estos datos actualmente son anónimos pero déjame cruzar dos o tres bases de datos y te juro que sabemos quién eres y eso lo he dicho por ejemplo varias veces no existe el dato anonimizado se puede conectar con una antena de celular se puede conectar con tu ficha clínica es bastante más perverso el sistema lo que nos comenta Caro acá en el chat es eso es que no hay no hay un divorcio entre la ética de los datos ya y el trabajo de investigación no hay un divorcio sino que tienen que ser complementarios y la ética independiente si es ética de datos si es bioética o cualquier concepto ético tiene que ser nuestro motor ya para hacer investigación no podemos hacer o no debemos hacer investigación fuera de un marco ético o sin considerar o considerar la ética como un elemento de de nuevo ticar cajitas cuando pensamos en en cuánto se puede llegar a exponer una población cuánto cuánto daño puede llegar a hacer un trabajo pensamos un poco en el trabajo que tiene que ver con la discriminación algorítmica y que esa discriminación algorítmica no nace desde el algoritmo viene desde mucho antes cuando cuando pensábamos en las zonas de las zonas rojas en Estados Unidos donde la gente de color no podía comprar casa porque no se podían hacer barrios con ellos habían redlining ya lo que se llama redlining y eso era antes de la existencia de casi la electricidad ese prejuicio ese prejuicio contra las personas negras en Estados Unidos es tan grande pero tan grande que ha llevado al algoritmo a hacer el mismo nivel de prejuicio y llevar el mismo redlining ya y cuando dice bueno pero cómo puede afectarme a mí como comunidad uno no sabe si vive en una zona de redlining o no porque un poco se han ido como haciendo merging entre las cosas pero uno por ejemplo de las cosas que sorprenden cuando uno empieza a ver de este tema es que el seguro de tu auto y tu seguro de vida seguro que tu auto va a valer más y tu seguro de vida va a valer menos depende del barrio donde vivas porque si el dato de criminalística de la policía dice que en tu barrio se muere la gente por disparo ya tu vida vale menos porque en realidad te pueden matar por un disparo por lo tanto tu prima vale menos pero como seguramente te van a robar el auto tu prima vale mucho más si te cambias de barrio esa es la discriminación algorítmica y eso es como el nada de la discriminación algorítmica o sea ¿qué datos estoy entregando? ¿qué estoy analizando del dato? ¿qué población estoy trabajando? y también si uno hace humanidad o hace investigación no solo cuantitativa sino que también el análisis del discurso cuando uno trabaja con dato cualitativo ¿qué tono le estoy poniendo? ¿dónde estoy poniendo el énfasis en mi discurso? ¿cómo estoy retratando a las comunidades? y pensemos así como tomemos aire dos minutos y pensemos ¿qué son las cosas extrañas que he escuchado en los últimos tiempos? no sé sobre investigaciones que dicen que retratan de forma por decir curiosa a grupos vulnerables definitivamente y allí yo creo que lo que hemos vivido durante la pandemia de COVID-19 precisamente puede reflejar muchísimo y de forma muy actual y muy cruda lo que tú acabas de mencionar desde el principio mucha gente nos hemos volcado a tratar de hacer un seguimiento de los datos de contagios de fallecimientos de COVID-19 y las curvas que mencionabas al inicio todos nos empezamos a acostumbrar a ver las curvas de contagios las curvas de fallecimientos y vamos modificando nuestras decisiones y nuestros comportamientos diarios a partir de esos datos y por lo tanto una comunicación adecuada de esos datos un análisis adecuado y una responsabilidad adecuada también en el manejo de esos datos es primordial a nivel de las instituciones responsables generalmente las instituciones a cargo de la salud pública en cada país esta polémica en el caso de Ecuador se ha acrecentado muchísimo durante los últimos meses precisamente por ese tipo de problemas en Ecuador ha habido un manejo extremadamente deficiente de los datos de la pandemia que ha impedido precisamente que se tomen decisiones adecuadas no ha habido una política adecuada de manejo y de difusión de esos datos que por un lado en el un extremo no permiten hacer un seguimiento ¿no es cierto? por parte de los de los investigadores de lo que está sucediendo de cómo deberían ser los diferentes niveles de restricción o los diferentes niveles o las diferentes estrategias de mitigación de la de los contagios y por otro lado tampoco un un procesamiento y un y un manejo y un manejo responsable de esta información hace apenas dos meses vivimos en Ecuador uno de los episodios más terribles cuando el Ministerio de Salud publicó una base de datos completa sobre sobre los contagios con información personal nombres números de cédula esto salió en las noticias y el gobierno ofreció hacer una investigación y determinar políticas de manejo de datos de forma urgente algo que no se ha hecho entonces vemos que el este tema no está solamente del lado de la academia como tú has dicho sino también del lado de autoridades y del lado de la sociedad porque en mi percepción no ha habido tampoco la suficiente presión social para exigir precisamente un manejo responsable de esos datos la falta de esa presión social pues hace que obviamente esto se pierda prioridad en la agenda pública mucha gente no conoce los impactos personales que puede tener este manejo inadecuado en sus vidas tú acabas de mencionar dos ejemplos de esto un seguro de auto un seguro de salud que ahora probablemente ya va a tener esa información adentro es decir van a saber mucho más de ti que lo que tú mismo sabes a partir de cruzar precisamente dos o tres fuentes diferentes de datos en la dark web se venden dos grandes fuentes de datos de información tanto económica como de salud de la población ecuatoriana están ya a la venta son elementos de ¿qué otros impactos tú ves que estos datos desagregados detallados que hay a nivel de la población pueden causar en nuestras vidas diarias cómo nos impacta ahí más directamente porque hasta ahora hemos conversado de poblaciones vulnerables y uno dice bueno es que yo no estoy en esa población a mí no me va a pasar nada ¿a quién le va a interesar lo que yo hago? ¿a quién le va a interesar si yo me contagio o no me contagio de COVID? ¿a quién le interesaría eso Javiera? mira y eso lo pusimos en un capítulo de un libro que hicimos hace un rato con Lío pensamos un poco y a mí me gusta un poco sobre todo los viernes de la tarde que ya estamos medio cansados pensar en en esta pequeña burbuja que es uno mismo y pensar en en la semántica que es una discusión que llevamos con un rato con Dani Villatoro por ejemplo pensando en el tema de la semántica de la descripción de un dato ¿ya? pensemos en esto pensemos en un mapa de una ciudad pensemos en las escuelas a las que fuimos pensemos en el mercado inmobiliario alrededor de nuestra escuela y cómo cambió en los últimos 25 años que espero que todos hayamos salido de la escuela 25 años máximo para no sentirnos tan viejos un viernes por la tarde pensemos en eso pensemos ahora en los mapas que se nos presentan cuando queremos comprar o arrendar una casa muchos de esos mapas están construidos con datos públicos ¿y qué datos públicos pueden ser? crimen ¿ok? transporte ¿sí? calidad de las escuelas las escuelas ¿cómo se colorean? pensemos en los lápices de colores ¿cómo se colorean esos mapas? y esos lugares ¿y qué información puedo yo obtener? cuando quiero pensar luego un poco en el futuro pero vamos un poco así como de poquito ok tengo el mapa tengo las escuelas las tengo pintadas de colores dependiendo de la calidad de performance de la escuela en los test nacionales o internacionales ¿cómo rindió en el test nacional o cómo rindió en el test internacional? ¿cómo rindió en PISA? escuela de mala calidad roja barrio de mala calidad rojo transporte de mala calidad rojo gente que vive en ese sector roja gente de mala calidad ahí hay una etiqueta el offset que es el la organización que entrega las medidas de calidad de las escuelas en Inglaterra usa un lenguaje que a mí me parece súper conflictivo escuelas excelentes sobresalientes buenas e inadecuadas la escuela no es la inadecuada la inadecuada a nivel social es la persona que va a la escuela por lo tanto cuando alguien vive en una zona roja donde tu escuela era inadecuada tú eres inadecuado tu barrio era inadecuado tu sistema de transporte era inadecuado y yo soy una empresa que toma empleados y empiezo a mirar de dónde viene la gente si lo hago a mano busco en un mapa y me sale el colorimétrico de la ciudad perfecto esta gente viene de un barrio malo no nos fiemos en este barrio roban mucho tal vez esta persona o sus parientes roban primera tasa de marginación ya segunda si debe entrar a una universidad un programa una escuela y tu escuela era de mala calidad entonces esta persona no sabe leer ni escribir o sea ¿para qué le vamos a dar algo para que mejore? si no es lo mínimo de nuevo discriminación y esa es sin pasar un algoritmo de por medio ahora cuando los currículums se procesan a través de parámetros algorítmicos la discriminación es aún más violenta entonces hay gente que no logra acceder a un puesto de trabajo que sea bajo el valor de mercado solo bajo el valor de mercado digamos o solo con el con el sueldo mínimo porque la data que tiene en su currículum representa marginalización inadecuación y conflicto social eso es cuanto nos puede llegar a afectar la semántica del dato y cómo se hacen las investigaciones porque quien hace todos estos reportes no lleva consigo una mochila ética que va a decir no vamos a decir que la escuela es inadecuada vamos a decir que el Estado no entrega suficientes fondos para mejorar la calidad de esa escuela eso es cambiar el lenguaje con un nivel ético no vamos a decir que el barrio es marginal ergo la persona es una marginal no vamos a decir que el barrio no tiene las suficientes herramientas y no se le entrega el suficiente cuidado ni a la comuna se le entrega el suficiente golpe de dinero para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población abriendo más escuelas mejorando los consultorios los accesos a salud previniendo previniendo el crimen no se dice solamente que son inadecuadas que son delincuentes y que son marginales eso es lo que pasa por eso cuando uno hace estudios cuando uno hace informes cuando uno sabe de impacto tiene que cargar consigo lo ético porque quiera o no quiera puede llegar a perjudicar a una población sin quererlo o queriendo porque luego hago que suba el precio o que baje el precio del terreno me parece me parece importantísimo Javi lo que lo que acabas de mencionar creo que muchos investigadores nos vemos reflejados precisamente en esos en esos dilemas y en esas preocupaciones que tú que tú mencionas sobre todo quienes estamos relacionados con con la información geográfica en algún momento hacía un un trabajo con mis estudiantes precisamente que exploren sus propios datos de las plataformas de redes sociales y enseñándoles a identificar dónde está esa información sensible que muchas veces no se ve porque está escondida capa tras capa de letra pequeñita de botón de opción de tal y les mostré en una clase cómo logramos descubrir que dos de ellos se habían encontrado un viernes por la noche sin que lo hayan puesto de forma de forma explícita y yo creo que eso es digamos como probablemente herramientas de awareness que realmente provocan un impacto de darte cuenta qué tan desnudos estamos frente a los algoritmos frente a las plataformas de redes sociales donde compartimos información ninguno de ellos había compartido explícitamente el lugar en el que se encontraban pero eran usuarios ácidos de una red social en específica que estaba trackeando todo su nivel de actividad en diferentes cosas ahora precisamente preparando estas clases volví a revisar un perfil de Facebook que ya casi no lo uso y hace media hora antes de empezar esta charla me quedé aterrado nuevamente de el nivel de información que tiene Facebook sobre mi perfil personal sin que yo lo use demasiado y es algo que invito a la gente a que lo haga para darnos cuenta precisamente del nivel de exposición que estamos teniendo y junto a estas preocupaciones que tú has mencionado sobre los impactos que esto puede tener ya en nuestras vidas diarias ya nos vamos acercando hacia el final Javiera yo quería una última reflexión regresar un poco al inicio sobre estos desafíos que tú nos has presentado que debemos asumir desde la academia desde las universidades mencionado la importancia de reforzar los currículums sobre todo en las asignaturas de metodología de investigación pero transversalizar más los temas de ética has mencionado también la importancia de reforzar y de modificar y de actualizar los comités de bioética de las universidades creo que en Ecuador en mi experiencia hay una gran diversidad he tenido experiencias muy buenas con comités de bioética y otros no tan buenas ¿qué otros desafíos crees tú que tenemos que podemos asumir desde la academia para ir cubriendo estos vacíos? yo creo que tiene que ver con por ejemplo actualizar la literatura en temas de investigación y sobre todo en temas de investigación con datos hay algunas mujeres que a mí me gusta mucho leer una cosa que es bastante interesante es un fenómeno de mujeres discutiendo estos temas que son bastante interesantes en sus perspectivas están los algoritmos los algoritmos contra los algoritmos de opresión algoritmos de opresión que es un libro que yo recomiendo leer todo el tiempo los weapons of mass destruction de Catherine O'Neill que son las armas de destrucción matemática está todo el trabajo de obviamente desafía noble con ya lo dije con algoritmos para opresión está el trabajo que hace Clarissa Belli sobre temas de privacidad y está otro otro libro que a mí me gustó mucho que se llama las mujeres invisibles que tiene que ver que cuando se pilota algo el neutro digamos es un hombre por lo tanto por ejemplo la cantidad de el mililitro de vacuna que puede recibir una persona o de anestesia es como mirar cómo se hacen los tratamientos médicos porque en las mujeres nos morimos más de ciertas cosas que los hombres porque sobrevivimos menos a los accidentes de tráfico porque el crash test da mi pesa y mide lo que mide un hombre o sea eso es súper interesante de mirar y renova un poco el tema de literatura te puedo hacer una pregunta de puntualización ¿por qué se da este efecto de que el promedio de cuando se hacen este tipo de estudios porque es un hombre hay varios factores sobre todo porque los jóvenes o los hombres jóvenes se ofrecen más para este estudio o es más fácil testear estos tipos de poblaciones porque por ejemplo en los grupos de mujeres de mediana edad nunca saben si estás testeando una o dos personas en el mismo minuto porque no se sabe si estamos o no estamos embarazadas siempre eso es uno de por ejemplo testear medicamentos con mujeres tienes que asegurarte que no estén embarazadas y que no queden embarazadas en mitad de un estudio eso tiende a ser uno de los miedos y porque los hombres se hacen voluntariamente mucho más o sea el promedio sí pero yo creo que tiene que ver con eso de leer 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 sentarse imprimirse los papers si no tu universidad no tiene acceso buscarle el acceso por la vuelta de atrás no saben por dónde no lo decimos en público y leer leer y decir esto podría ser yo esto me interesa y darle vuelta y empezar a hablar con las otras comunidades empezar a hablar con la sociedad civil empezar a hablar con los profes de ética y si uno tiene un poquito de plata en el proyecto traerte un bioético un filósofo o una filósofa al equipo para que los ayude a desarrollar un proyecto de investigación que tenga fuerte componente ético yo creo que va por ahí darle trabajo a los filósofos es una cosa muy importante a las filósofas también los datos de contacto luego ¿no? yo no soy filósofa pero se muere que hay varios que las universidades tienen una escuela de filosofía golpear la puerta o sea que el equipo de bioquímica o de biología o de física o de matemática de ingeniería le pide la puerta al equipo de filosofía la investigación tiene que ser interdisciplinaria y transdisciplinaria también por lo tanto traerlo al equipo no significa vamos a hacer toda esta investigación sobre predicción del comportamiento de la población humana sí pero vamos a preguntarle mejor al equipo de filosofía ¿cómo lo hacemos mejor? o al equipo de antropología ¿cómo lo hacemos mejor? fantástico fantástico muchas gracias yo creo que a partir de este último reto y propuesta que nos has hecho sobre lecturas vamos a proponer a los amigos organizadores que en la descripción del video de YouTube tal vez podemos poner un pequeño listado de algunas lecturas recomendadas que creo que de las que has mencionado en este momento que creo que van a ser de muchísima utilidad para muchos de nosotros ir compilando precisamente esa literatura básica que la mayoría de investigadores deberíamos manejar pues bien creo que con esto vamos llegando hacia el final me ha encantado Javiera como siempre poder conversar y discutir contigo agradecemos muchísimo a los organizadores y a la investigación de conocimiento libre en Ecuador por estas oportunidades Fran regresamos contigo bueno wow esto ha sido yo he estado aquí en Magistate muy atento a todo esto y al igual que la audiencia me quedo con algo de todo lo que han dicho que ha sido como insistente es que la ética no sea como la ética de la investigación la ética de los datos bueno la ética en general no sea un componente más sino que sea la metodología en sí como una cosa muy transversal y esto implica unos cambios sustanciales porque entiendo que es como algo sistémico dentro de la formación de los estudiantes de los docentes de los investigadores eso es un tema muy sistémico y que requiere de urgencia de cambios urgentes muchísimas gracias les cuento que tenemos hemos tenido durante esta hora de audiencia de Ecuador evidentemente de Ibarra de Guayaquil de Quito de Manta de Cuenca y también hemos tenido pues audiencia de Perú de México de Paraguay de Brasil de donde más México Colombia que el nombre de Javiera llama sí yo creo que el nombre de Dani aquí el famoso es Dani no definitivamente y la audiencia me lo podrá confirmar la combinación ha sido perfecta Javiera y Daniel Orellana ambos apasionados por los datos y por estos temas bueno nada agradecerles agradecerles a la audiencia agradecerle a Javiera a Dani por esta maravillosa sesión vamos a hacer esto que nos han recomendado vamos a poner en la descripción luego conversamos con Javiera y con Dani para que nos den estas bibliografías estas referencias y las vamos a poner en la descripción porque a la final todo este material que estamos generando en conjunto con el Hub de Innovación de Quito y el Open Lab y la Red de Conocimiento Libre es un material de divulgación básicamente porque queremos llegar ampliar el alcance también a la audiencia que no necesariamente sea especialista que sean docentes o que sean investigadores sino también a los estudiantes y a la sociedad civil en general y bueno para todos los curiosos que quieran seguir indagando vamos a poner en la descripción de las referencias que nos van a compartir tanto el Dani como Javiera y este material pues queda como material para estudiar junto con el video entonces muchísimas gracias no se olviden la siguiente semana tenemos la sesión número 5 de este ciclo de este primer ciclo que es con la que se cierra este primer ciclo nos quedan todavía dos ciclos más y tendremos ciencia ciudadana en el contexto escolar donde se van a hablar de tres proyectos de ciencia ciudadana en el contexto escolar piratas de la basura este uy se me forman los nombres bueno que mal tres proyectos de investigación de ciencia ciudadana en el contexto en el contexto escolar que están muy interesantes algunos que están corriendo otros que tienen historias que contarnos y no se lo pierdan no se lo pierdan porque va a estar muy interesante y con eso cerramos el ciclo número uno va a ser la fecha para quienes están conectados ahora esto va a ser el día jueves volvemos otra vez al día jueves y va a ser a las 10 y 30 de la mañana porque tenemos algunos invitados que son de Alemania están del otro lado del charco entonces 10 y 30 am estás invitada también Javiera para que nos siga Javier Dani y nada mandarles un abrazo gracias por acompañarnos hasta ahora seguimos con 60 personas muchísimas gracias y sigan difundiendo la ciencia abierta en el espacio que tengan como si estuvieran locos difundan la ciencia abierta eso necesitamos gracias muchísimas gracias un placer saludarles gracias feliz viernes feliz viernes feliz fin de semana un abrazo gracias